Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor Cara, cara, cara Yo quiero ver mi cara, cara Mi amor Mi amor, mi amor, mi amigo Cara, cara, cara Yo quiero ver mi cara, cara Te amo Y te amo Mi amigo Yo quiero ver mi cara, cara Yo quiero ver mi cara, cara Yo quiero ver mi cara, cara Mi amor, mi amor 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 Se va a vivir, Señor Amén, lo todo y siempre Espíritu Santo Amén, lo siempre está Se va a vivir, Señor Vaya, se va a hallar Tu ser de descuidado Que vincula todo lo que hay en mí Amén, lo todo y siempre Amén, lo todo y siempre Amén, lo siempre está Se va a vivir, Señor Amén, lo todo y siempre Así es, Señor Amén, lo siempre está Cerca de ti, Señor Amén, lo todo y siempre Amén, lo todo y siempre Tu ser de descuidado Que vincula todo lo que hay en mí Todo lo que hay en mí ¡Gracias! 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 Señor, me apagaste y me vas transformando, quiero ser como tú, escúchame, escúchame, Señor, Jesús. Tú podés, hoy créate, y úsame, lléname, mi corazón, me pongo al padre, guíame, Señor, mírame, Señor. Mi vida, la vida, los ojos, y mi corazón, me pongo al padre, guíame, Señor, mírame, Señor, mírame, Señor, mírame, Señor. Mi canción, me lo digo al padre, guíame, Señor, mírame, Señor, Jesús. Y no hay nada que pueda volar. Ese amor que vivía tú, que hiciste dentro de mí, y que ahora quiero, quiero dar. Oh, 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 oh. Hoy quisás, os caer más que vivo. Oh, 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 oh. Algo darte tu perdón, contarte el rey de mi amor, que es mi vida, darte mi amor. Algo darte tu perdón, contarte el rey de mi amor, que es mi vida, darte tu perdón, contarte el rey de mi amor. Algo darte tu perdón, contarte el rey de mi amor, que es mi vida, darte tu perdón, contarte el rey de mi amor. Algo darte tu perdón, contarte el rey de mi amor, que es mi vida, darte tu perdón, contarte el rey de mi amor. Algo darte tu perdón, contarte el rey de mi amor. Algo darte tu perdón, contarte el rey de mi amor. Algo darte tu perdón, contarte el rey de mi amor. Algo darte tu perdón, contarte el rey de mi amor. Algo darte tu perdón, contarte el rey de mi amor. Algo darte tu perdón, contarte el rey de mi amor. Algo darte tu perdón, contarte el rey de mi amor. Algo darte tu perdón, contarte el rey de mi amor. Algo darte tu perdón, contarte el rey de mi amor. ¡Suscríbete! 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 viviendo en mi que eres mi padre Señor este es mi padre 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 Amén. 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 ¡Ajogé! ¡Ajogé! ¡Sobre tu! ¡Ajogé! 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 ¡Señor! ¡Gracias! ¡Ajogé! 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 Quiero estar en tu deseo Y poderte condenar No necesito estar con ti hoy Necesito adorar Sincero, quiero estar en tu presencia Y poderte condenar Necesito estar con ti hoy Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte condenar Necesito estar con ti hoy Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Necesito adorar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!